Bueno, regresamos a Fútbol Picante. Bienvenida a ESPN Deportes, nuestro público en Estados Unidos. Estamos dialogando con el maestro Carlos Reynoso, figura legendaria, legendaria en serio de la América y para mí el mejor futbolista extranjero que ha venido al fútbol mexicano en todos los tiempos. ¿Dónde querés cenar? Es la verdad. No, es la verdad. Muchas gracias. Hugo Sánchez es el mejor jugador mexicano, el mejor jugador extranjero es Carlos Reynoso. Mi nieto también dice lo mismo. Ni me dieron. De verdad, a mí hubiera encantado. Claro, que te dieron pase Reynoso, por supuesto. Te hubiera hecho más goles. Me identifico con los chilenos, no sé por qué. Oiga, sí hubiera hecho más goles. Bueno, si usted tenía uno de los más grandes que vinieron a México. Al que más asistencias tienen en el fútbol mexicano. A Borja Luis Sánchez, ¿Quién era mejor? ¿Borja o Borghetti? No empiece. No, está... No, 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 no. Yo te decía recién de cosas que yo veo del fútbol mexicano. Que hay una diferencia abismal de ustedes. Los Luis Hernández, los Cuauhtémoc Blanco, los Zague, los Peláez, los Galindo, los... Es que habían 20 delanteros en México. Pero no hay. Y yo y Chicharito y Jiménez. ¿O no? Sí, sí, sí. Y dicen, qué tristeza. Ve a Chivas cómo Chivas sufre. Pero después, en el medio y para atrás, mucho mejores. Correcto. Mucho mejores los de antes. Y hablando de delanteros, Ricardo Peláez, hablábamos de Peláez, de lo que opinan de él, de lo que ha logrado hacer en Cruz Azul, que la verdad ha hecho un trabajo impecable. Es muy aplaudible. Maestro. Muy aplaudible. Muy aplaudible porque no cualquier equipo llega a una final. Ya Cruz Azul ha llegado cinco veces a la final y la ha perdido. O sea, que la gente que ha pasado por Cruz Azul también tiene su buena historia, ¿no? La última con ese partido con América 2013. Sí. Pero lo que ha hecho Ricardo ha sido muy bueno. Muy bueno en Cruz Azul. ¿Y en América? En América es que si van a las comparaciones, como estas comparaciones que yo estoy haciendo de los jugadores de antes, de tu época, a los jugadores de ahora. Ahí está Misael Espinosa. Yo tenía a Guamerú, a Misael en León. Y no eran, creo que no los llamaban a la selección porque habían otros. Entonces, si hablamos de logro, para mí el más grande es Panchito Hernández. El más grande. Como director de producción. Sin dejar de reconocer que Ricardo hizo muy buen trabajo en América. Pero Panchito... Antes se le llamaba... Pero Panchito de todo el medio. Nos iba a buscar. Panchito a todos lados. A mí me trajo Panchito con don Alejandro. Estuvo un mes siguiéndome en Chile. Yo estaba de vacaciones. Fui a reforzar a Colo Colo. Y inmediatamente me trajeron por recomendación don Alejandro Scopelli. Él se pasaba meses en Brasil. Así trajo a mi ídolo, Carlos Santos. Así trajo a la mayoría de todos los grandes cracks. Y cuando me tocó dirigir, yo con él fui y trajimos a Brayloski. Él trajo primero a Celada, después trajo a Ute. A vacas. Fuimos a buscar a él y yo, a Batata, a Brasil. Tuvimos un mes. No me diga que se fue a África a seguir a Villegui. No, no. A Calo. No, ya no estaba. Ya no estaba. Ahora, profe. No, fíjate que ya no estaba. Yo no... ¿Tienen el currículum los extranjeros de la América en este momento para vestir la playera? ¿Son buenos futbolistas? ¿Destacan por encima de otros equipos? Bueno, a mí primero no me gusta tanto extranjero. A mí. Y soy extranjero. Naturalizado. De hace muchos años. Toda mi familia es mexicana. Mis hijos, mis nietos, todo el mundo. Mi mujer. Todos somos mexicanos. Pero a mí, tanto extranjero en este país. ¿Pero son buenos extranjeros? Yo puedo decir, te veo jugadores. No. Por eso le pregunto a Carlos. O sea, la propiedad del tema. Si usted tiene... Del nivel. Si de pronto mañana Carlos Reynoso toma un equipo de fútbol y en la planeación le dicen, ¿Tiene usted como opción traer a Ricardo Peláez como su director deportivo? Y usted dirigiendo al equipo. ¿Usted lo recomienda? Sí. ¿Trabajaría con Peláez? Sí. Es fútbol. O sea, esas cosas de coraje, de odio, de... No van en el... Él quiere ganar, usted también. Carlos, ¿te gustaba el América de Mario? Uy, me fascinaba. Me fascinaba. Bueno, Cuauhtémoc, de Piojo López, de... Sí, no, no, no. Era un equipazo. Es que son gustos de fútbol. Capaz a ti no te gustaba. No, a mí sí me gustaba. Es que ahí tenía un buen cinco por eso. Sí, a mí... Mario entendió por qué nació en América. Entendió lo que es el americanismo. Y el América jugaba brillante. Ahora, una última pregunta, maestro. Usted que conoce tanto el americanismo, sus entrañas, la misma empresa Televisa, o sea, ¿por qué Ricardo Peláez fue despedido de la América? Ah, no tengo... Usted... Para usted... Pregúnteme de fútbol que yo le contesto. Ahí no sabíamos la ficha, mijo, ¿cómo? Pero a ver, profe, ¿pero fue un error de la América? No, no. Cuando no eres campeón en América, es difícil. Por eso hace rato que decían... Se fue, no calificó, acuérdate. Sí, bueno, pero ese no fue el pretexto. No, no, pero no calificó. Bueno, eso lo sabrá usted. Le ha perdido la final con la Volpe. A ver, usted cuéntele a la gente, porque se salió Ricardo, yo no lo sé. En el América, por eso cuando decían de Cruz Azul y América, en el América, si no es campeón, es fracaso. Oiga, Carlos, ¿cuál a América le ha gustado más desde que está aquí en México? El de Roca. El de Roca, de los 70. Donde yo jugaba. Campeón con América 70, 71, contrató Lucas. Yo pregunto... Uno de los que dirigí yo y uno de los que dirigió más. Pregunto, de estos jugadores extranjeros de la América hoy, ¿cuál hubiera podido jugar en aquel equipo? ¿De los de hoy? De los de hoy, ¿cuál podría haber jugado de titular en aquel América de los 70? Si poníamos... Extranjero. Pajarito. Nada más eran de los extranjeros. Marquesín. Es hablar de aquella época. Marquesín, éramos campeones. Con Marquesín podría jugar en esa serie. Le ganábamos, claro. En esa América. ¿Quién era el portero? Pajarito Cortés. Pero Pajarito Cortés es una de las personas más lindas y más buenas y más profesionales. Sí, pero estamos diciendo nada más profesionalmente el nivel. Carlos, si pierde la América contra Cruz Azul, ¿te va a doler muchísimo o no? Sí, sí, claro. ¿Qué es peor, perder con Cruz Azul, con Pumas o con Chivas? Nada. No hay cooperación con Chivas. Y luego Pumas o Cruz Azul. Volvemos para hablar de Chivas precisamente, que esta madrugada está en el Mundial de Clube. Chivas no se anda con rodeos, está en el mundo representando al fútbol mexicano. A ver con qué decoro lo hace. Bueno, no lo sé.